¿Qué es el trimestre 2024-3? Bienvenido al trimestre 2024-3. Mi nombre es Walmore Moreno, soy abogado de la República y voy a ser el facilitador o el docente en la materia de legislación ambiental. Espero que en este trimestre tengamos bastante interacción en cuanto a las clases o sean presenciales o sean por las convocadas por la universidad, por la plataforma. Desde este momento le indico que todo lo que ustedes vayan a hacer, todo lo que ustedes vayan en duda en cuanto a la materia, sea referido por la plataforma. De todas maneras, mi número telefónico es 0412-062-7031, pero le agradezco que todo sea referido a la plataforma. En cuanto a la materia, pues es muy interesante. El derecho ambiental es una materia relativamente nueva a nivel internacional. Aparte de eso, yo soy funcionario del Estado, soy guardaparque, ahorita tengo el grado jerárquico de inspector del cuerpo de guardaparque de la región Táchira y estoy encargado de la parte de guardería ambiental. Aparte de eso, durante el trimestre vamos a tener cuatro actividades, ya está todo montado en la plataforma para que sea realizado ya por ustedes. Cualquier duda me la indica. Tenemos actividades de infografía. La segunda actividad que tenemos, déjenme revisar aquí. La primera actividad es, ajá, la primera actividad tenemos un grosario de términos, de los cuales es muy sencillo. En el transcurso de esta semana ya está abierto para entregar la actividad. Es muy sencillo, un grosario de términos. La segunda actividad es un cuadro comparativo. Ustedes colocan los vectores a su disposición. Sí, la tercera actividad tenemos una infografía, como lo dije al principio. Y la cuarta actividad tenemos un ensayo académico. Es de resaltar que dentro de la plataforma se colocó ya la actividad de recuperación. Actividad de recuperación es un trabajo académico. Ahí coloqué los puntos y esa actividad se va a realizar, como lo dice el mismo sentido de la frase, un trabajo recuperativo para recuperar notas, que todos tienen derecho a hacerlo, o por alguna de las materias que le haya faltado, alguna de las actividades y poder recuperarlo con eso. De mi parte, pues, les deseo lo mejor de mis afectos profesionales y como docente, como ustedes, como futuro abogado, para que se integren en este hermoso mundo de lo que es tanto el derecho como el derecho mental. Sean todos ustedes bienvenidos y estoy a la orden durante el trimestre.